Vamos a enlazarnos con mi compañero José Antonio García, que nos tiene información desde las calles de Feñas. ¿Cómo estás José Antonio? Adelante. Hola Yasmin, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Bueno, pues continuamos aquí en las inmediaciones de la zona del circuito interior. Estamos muy cerca de la zona del eje 3 oriente, donde en diferentes espacios aquí en Excelsior Televisión estuvimos informando esta situación con el tráiler que quedó atorado en este bajo puente. La caja no alcanzó a pasar esa estructura de concreto que se ubica en este lugar. Se estaba incorporando hacia los carriles laterales para ingresar hacia la zona de la central de Abasto. Este tráiler que transporta 22 toneladas de leche y observamos cómo en estos momentos el equipo de bomberos está traspaleando toda esta mercancía para poder comenzar a liberar la caja de este tráiler que ha quedado prácticamente partida a la mitad. Van a bajar la presión de las llantas para ver si se puede liberar así la caja de este tráiler. Así es que bueno, pues por lo pronto aquí está trabajando el equipo de bomberos, los cortes a la circulación, parte de la Secretaría de Seguridad Pública y desde luego pues evitar toda esta zona del circuito interior y la zona del eje 3 oriente. Por lo pronto la información que tenemos, regresamos contigo al estudio. Muchísimas gracias José Antonio. Bueno, pues así las cosas en las calles de Feñas. Y mire, durante esta mañana se registraron severas afectaciones vehiculares debido a otro tráiler, este atorado en el bajo puente de Calzada de Tlalpan y Tasqueña. De acuerdo con los reportes, el conductor de este vehículo de doble semirremolque no calculó la altura de la pesada unidad provocando que una de las cajas se atascara. En el lugar se realizaron las maniobras para retirar este tráiler, por lo que bueno, las afectaciones se observan hacia el centro. Las alternativas viales son Calzada de Miramontes y División del Norte. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!